Hoy estamos en una nueva intervención en uno de los barrios de nuestra ciudad, en el barrio La Cerámica, pero con un fuerte compromiso desde parte de Nación que ha venido a acompañar a nuestra ciudad, a nuestra región y a toda la provincia de Santa Fe en el marco de lo que es el plan Detectar. Y en ese sentido han arribado a nuestra región con equipos de epidemiólogos, infectólogos, equipos territoriales, médicos, enfermeros, de manera tal que estamos haciendo un estudio y un arribo general de toda la situación que está ocurriendo en nuestra región, en toda nuestra provincia. Estos 14 días que hemos pedido a la población de mayores cuidados los estamos utilizando para mejorar la calidad de la atención y estar cerca de cada uno de nuestros vecinos. Así que eso es lo importante de seguir cuidándonos y ver este gran operativo que se va a realizar en cada región de nuestra provincia. A partir del programa Detectar, salir a prevenir y atender a la población. Estamos también en una semana particular en la que queremos agradecer mucho el compromiso hasta acá de todos los rosarinos y rosarinas en esta fase nueva que nos implica tomar una decisión de priorizar la salud y a la vez comprender como sociedad, y es lo que estamos viendo, que este era el esfuerzo que necesitábamos hacer en este momento. Y que a partir de este esfuerzo y del trabajo presente en cada uno de los lugares del territorio de la ciudad, cuidar a cada uno de los rosarinos y también, sobre todo, cuidar a quienes nos cuidan. Agradecer el comportamiento, el acompañamiento de cada uno de los rosarinos y las rosarinas. Agradecer el esfuerzo conjunto que se viene haciendo durante todo este tiempo con los equipos nacionales, la decisión del ministro Inés González García el otro día y del presidente Fernández, de estar colaborando con todo lo que se pueda con las provincias y en particular donde tenemos necesidades de mayores atenciones. Aprovechar estos 14 días, decía muy bien Pablo, tiene que ver con que el Estado pueda, en el acompañamiento que la gente está retirándose de los lugares, moviéndose lo menos posible, nosotros avanzar en lo que consideramos clave, la detección precoz, rápida, testear, testear y testear. Estar cada vez más cerca para identificar a aquellas personas con síntomas, a aquellas personas que tuvieron algún contacto estrecho. Tengan presente esto, tiene algún síntoma, ya tome los cuidados de aislarse. Le comunicaron que es contacto estrecho y todavía no lo hisoparon, compórtese como tal, eso nos ayuda un montón.